Ayer lo anticipamos con Fernando, aumentaron un 158% las mediaciones en línea respecto al mismo mes del 2019. Sí, y muchas llegaron a terminarse, a concluirse, a llegar a una resolución. Mediaciones que tenían que ver con problemas de humedad, con inconvenientes entre vecinos. Problemas vecinales. Sí, con tenencia de animales también y de manera indebida. Bueno, algunos de los problemas de estas mediaciones. ¿Cómo le va? De Estefano, Antonio Laje, Fernando Carola y Belén Ludueña. Me puse yo delante, el burro delante para que no se espante. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bien, gracias por atendernos. Estas mediaciones, a raíz de los 60 días de encierro que tenemos, ¿aumentaron cuánto? Porque antes no eran mediaciones que se hacían online, ¿no? Había que hacerlas en forma presencial. Sí, el gobierno de la ciudad tenía tres formas de hacer las mediaciones. En forma presencial, con este sistema de mediación en línea, o un creador se acercaba al lugar de conflicto que era in situ, que era la gestión en menor cantidad. ¿Y hoy solamente son con este sistema en línea? Hoy únicamente es en línea, sí. ¿Y qué cantidad, aumentaron en cantidad los casos? ¿Cuál es el mayor problema que plantean los vecinos cuando recurren a una mediación? Y ahora se están dividiendo parejamente entre filtraciones, humedad, problemas entre vecinos, con los administradores de consorcios y suciedad en los edificios. Y problemas entre vecinos, que son problemas de medianera, son problemas de gritos, problemas de qué? Problemas de interpersonales, de relación entre vecinos, de un mismo consorcio o de dos casas. Esto es por el encierro. Y por claro, son 60 días de convivencia dentro de un consorcio, donde algunos salen y tal vez los otros tienen miedo. Claro, es que es muy difícil todo esto, ¿no? Sí, el encierro ha exacerbado los ánimos de las personas y ha explotado las misiones que estamos realizando desde el gobierno de la ciudad. ¿Se terminan resolviendo los conflictos que se suscitan entre los mismos vecinos? El 75% se resuelve de las causas que estamos llevando. Ahora, la mayor cantidad es por acuerdos totales, algunos por acuerdos parciales y otros a partir de que nosotros nos comunicamos con la persona convocada, llega a un acuerdo espontáneo entre las partes. Ahora, ¿cómo es el tema? Yo tengo un problema con el señor Fernando Carolei, vive al lado de mi casa, ruidos molestos permanentemente, ya hablé con él, no me da pelota, sigue golpeando las paredes, pone la música a cualquier hora. ¿Qué hago? ¿Cómo es todo el proceso? Tienes que mandar un correo electrónico a mail1.com.ar contando esta situación y poniendo los datos de Carolei en este caso. Tienes que poner algún mail o algún teléfono para que nosotros nos podamos contactar y llamar a una audiencia de mediación. ¿Juntas fotos ahí? ¿Pueden juntar documentos, fotos, videos, pruebas? Por ejemplo, si es un caso de humedad, ¿no? Claro. Sí, y cuando se realiza la audiencia, por una videoconferencia, se puede chatear y mandar archivos también. Está bien. Ahora, ustedes reciben el mail. Yo les di mi mail, le pasé la dirección de Fernando Carolei, el número de departamento, tengo el teléfono, se los paso. ¿Qué hacen ustedes? ¿Los llaman? ¿Le mandan un mail a él? ¿Cómo es? Sí, las dos cosas. Los llamamos y le mandamos un mail advirtiéndolos de esta situación y que va a haber una audiencia. El proceso es voluntario. O sea, que si él no quiere, no participa del sumo de lo que fuera. Exacto, sí, porque la constitución de la ciudad dice que la mediación de la Ciudad de Buenos Aires tiene que ser voluntario. Carolei no participa. No quiere, no participa, no da pelota. No contesta los mails, no va a la audiencia. ¿Qué pasa? Sí, es un ciudadano irresponsable totalmente, Carolei. Para eso ya lo sabemos, pero más allá de eso, sigue con la música, sigue con los ruidos, ¿qué? No pasa nada entonces. Y ahí ya tenés que judicializar el tema y vas a tardar como 3, 4 años. Claro, esto lo hacen para que sea más rápido. Pero con un tema humedad, con un tema humedad que por ahí es más claro, yo no me presento a la audiencia, pero Antonio demuestra la humedad, de dónde viene. Hay que judicializarlo, ya te lo dijo. No, te tiene que judicializar. Esto es un sistema que si hay voluntad de las partes... No, voluntario. Ese lo solucionan. Si no hay voluntad de las partes... Claro, es voluntario esto. ...tarda 5 años. Pero esa videollamada no es ni se hace. La videollamada entre Antonio y ustedes ni se hace. Si yo digo que no voy a ir. No se presenta. Y no, se necesitan dos. No hay nada para medir. No querremos tomar un café nosotros, pero es virtual. No, pero en realidad el objetivo es que esto se pueda solucionar más rápido. Es para eso que se hace una audiencia. Claro, pero es voluntario. Es decir, si la otra parte no quiere ni participar, no te va a quedar... No es la vía judicial. ...te distira a la justicia. Y ponele que yo hago ruidos molestos. Ponele que voy a la videollamada. Y ponele que ahí digo, sí, la verdad que se me va la música, tengo una batería en casa. Si no cambia, no pasa nada. ¿Qué me comprometo a cambiar? Sí, claro. Te comprometes a cambiar. Si queda en vos, en participar o no. Bueno, podemos hacer la videollamada, pero en el caso de mediar, ¿no tengo ninguna multa, nada? No, no, no hay multa. Es resolver el conflicto ahí, entre las partes. Es resolver el conflicto y que llegue a un acuerdo entre las partes. Es un amigo con onda que viene a escuchar las dos posiciones y a... No, es un profesional que puede ser un abogado, un psicólogo... No estoy minimizando. Lo que yo estoy diciendo que es, viene a ser un tercero que viene a tratar de... Bueno, esa es una mediación, ¿no? Pero que viene a tratar de equilibrar lo que dice él con lo que digo yo. Sí, de ponerse de acuerdo entre las dos partes y ver si hay algún tipo de solución. Sin que venga un tercero como un juez que te dice tal, tiene razón, aunque no la tenga. Claro. Y nos ahorramos plata, no sé los dos, nos ahorramos... ¿Cuántos mediadores tienen? El abogado, la tasa de justicia, los cinco años de discusión y que gane cualquiera dependiendo de que el abogado trabaje o no trabaje. Bueno, pero acá vamos a convenir que... Ah, sí, es como un acuerdo. Es decir, acá no es que gana nadie, se ponen de acuerdo... No, claro, acá... Sí, 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 no, por eso digo, no estaba pensando cómo es la mediación. No, la mediación es tratar de que llegue a un acuerdo, como fuere. Es una mediación pero con instrumentos digitales. Pero, ¿y cuántos mediadores tienen? Nosotros tenemos 25 mediadores. ¿Y cuántos llamados por día o cuántas mediaciones por día están haciendo? Nosotros tenemos 400 años que tuvimos este mes. ¿400 este mes? Sí. Y habitualmente fuera antes de la cuarentena, ¿qué promedio tenían? Y por mediación en línea, en abril del año pasado teníamos 150 más o menos. Ah, igual eran bastantes, ¿eh? Sí. Sí, pero uno piensa en el futuro, piensan que va a seguir, ponenle que salgamos de la cuarentena en algún momento. Sí, sí, sí. ¿El futuro van a seguir de esta manera? O sea, se acostumbraron los usuarios a la mediación digital. Nosotros implementamos esta mediación en línea desde el 2017. Y empezamos con 20 casos y se fue aumentando paulatinamente hasta llegar ahora a 400 y vamos a seguir. Y a pesar de que sea en línea, ¿la gente asume un mayor compromiso que cuando es presencial? Sí, se mantienen más o menos los mismos porcentajes, el 75-80%. Está bien. Estefano, muchas gracias por su tiempo. Muy atento, ¿eh? Un abrazo, un saludo a todos. Bien. Sí. Es útil, sí, es útil porque solucionás, evitas una vía judicial y rápidamente poder resolver cuestiones que no tienen que ir a... Tiene que haber voluntad. Vamos a poner un sigilito, Antonio. Sí, depende de la voluntad de la gente. Sí. Como toda mediación. Como todo, básicamente. No, toda mediación, la mediación judicial es diferente, pero esta depende de la voluntad exclusiva de la gente. Ahora, ¿no debería tener algún poder un poco mayor? Sí. Una mediación por parte del gobierno, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, de cualquier gobierno. ¿No debería tener un poder un poco mayor hasta de sanción, si querés? Porque hay situaciones donde, tal vez el ruido molesta o no, pero la humedad la humedad es. Necesitas la solución rápida. Necesitas la solución rápida, porque si no, la pérdida de patrimonio salta. Con él, que es el tema de los ruidos, es discutible y no es tan fácil. Pero hay problemas que son completamente medibles y lo tenés que resolver. Pero en una mediación tradicional no se da de esa manera también. Que hay voluntad de las partes, arreglan, si no hay voluntad de las partes, vamos a la justicia. No, pero está bien, pero una mediación judicial, venís con una causa detrás, ¿no? O sea, sabés que sí, pero esta mediación que puede servir, si no tenés ningún poder de nada. Muchísimas gracias. Que dan la voluntad de cada uno. Sí.